Acompañado por gran parte del gabinete frente a cerca de medio millar de trabajadores al servicio del gobierno del estado el jefe del ejecutivo Roberto Borja Angulo y su esposa la señora Mariana Zorrilla de Borja ofrecieron este día el tradicional brindis y la entrega de pavos para las fiestas de fin de año en su mensaje Borja Angulo reconoció a los empleados estatales que ellos son la pieza más importante en las acciones que realiza el gobierno que encabeza No me queda más que agradecerles por toda esta gran familia de somos, de trabajadores esta gran familia de servidores públicos y sépanlo ustedes muy bien no hay nada más importante para el gobierno del estado que toca encabezar para nuestros secretarios, para todos los titulares de las dependencias de organismos que nuestros trabajadores, que nuestros compañeros de trabajo así sea y que el 2012 sea un año de paz, de armonía y que nos vaya mejor en Quintana Roo Muchas felicidades, Feliz Navidad En total el mandatario entregó 13.399 pavos para que los empleados de los tres poderes de gobierno disfruten en sus fiestas decembrinas Para Notivision Canal 10, Miguel Ángel Maldonado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!